La captura se realizó en el puesto de control vehicular instalado por la Brigada Infantería de Marina número 2 en el sector aledaño a la Casa de la Cultura, vía principal de acceso a la zona comercial y administrativa de la ciudad. Las autoridades aseguraron aumentar los controles en las principales vías de la ciudad en el fin de seguir teniendo ese tipo de resultados para evitar el resurgimiento de esas bandas delincuenciales en el puerto.